Hola. Muy buen día a todos. Antes de empezar tengo que darle un agradecimiento a los usuarios CastorMetal27 y a Sergio por haber sugerido esta marca y de paso tengo que decir que fue un auténtico e inesperado desafío como pueden notar por la duración del vídeo. De verdad muchas gracias por su aporte. En vídeos anteriores hemos hablado que muchas marcas de instrumentos fabricados en Asia adoptan nombres occidentales para facilitar la introducción de sus productos en el mercado occidental, obviamente al ser Estados Unidos el principal mercado objetivo, la mayoría de nombres que se utilizaron son nombres anglosajones, sin embargo existen algunas excepciones y existen marcas con nombres en español. Tan extraño como suena, este es el caso de Fernández, una marca que hoy en día tiene un buen nivel de reconocimiento ya que es la responsable de producir algunos modelos de guitarras de buena calidad, con diseños tanto originales como réplicas. Y en este vídeo vamos a descubrir varias cosas interesantes de esta marca, además de descubrir las razones de su inesperada retirada del mercado americano, así que, esto es guitarrista sin licencia y sin más demora, comencemos. Antes de continuar tengo que decir que voy a escribir el nombre tal como está escrito en la marca, es decir, sin tilde y sin z, por lo que pido disculpas si suena mal, en especial a los defensores del diccionario ya que estoy seguro que van a tener problemas para conciliar el sueño luego de ver este vídeo, pero voy a respetar la forma en la que está escrito, por mucho que a mi también me incomoda. Efectivamente, tal como acabo de decir, Fernández con S es en realidad una marca de origen japonés, y no es una marca para nada desconocida, es posible encontrar sus productos con relativa facilidad en el mercado y probablemente por el mismo nombre a muchos quizá imaginaron que se trataba de alguna marca originaria de la región. Pero seguramente se estarán preguntando por qué acabo de decir que no fabrican sus propios instrumentos. Bueno, eso se los explicaré en un momento. La marca Fernández es uno de los pocos casos en que una empresa japonesa opta por utilizar un nombre hispano aunque modificando un poco la escritura. Aunque no es la única marca así, Ivanez también es una marca cuyo origen es español. Fernández fue fundada el 25 de febrero de 1969, en la ciudad de Mizo, prefectura de Saitama, Japón. Originalmente su nombre fue Saito Musical Instruments, pero luego en 1972 pasaría a llamarse Fernández, aunque no se sabe con exactitud por qué eligieron el nombre Fernández, se piensa que se debe a que sus primeros instrumentos ofrecidos se trataban de guitarras flamencas, siendo la razón por la que decidirían usar un nombre español, de hecho, en la misma página oficial de la empresa dice que el nombre originalmente era Fernández, tal como se escribe en español pero por alguna razón tuvieron que cambiarlo a Fernández con S y sin tilde, y posiblemente se deba a la internacionalización de la marca ya que existen algunas otras marcas de guitarras Fernández con las que hubiera habido algunos. Algo extraño, es que en la página oficial de la empresa no hay mucha más información, solamente se menciona que en los últimos años la guitarra dejó de ser un artículo muy buscado entre jóvenes de 20 a 30 años a ser utilizado por personas de todas las edades que ya no se conforman solo con escuchar música sino que también buscan tocarla. Del fundador se sabe que es una hombre de apellido Saito, aunque no se sabe mucho más de él, pero es otra persona la que se lleva los reflectores, ya que al parecer la idea de empezar a producir guitarras fue encargada a uno de sus empleados, el señor Ide Satoshino, quien ya tenía una destacable trayectoria en la fabricación de guitarras, ya que en años anteriores había trabajado para otra marca reconocida de guitarras japonesas la Mada Kanda Shokai, la cual fue creadora de la marca de guitarras greco. De hecho, el nombre de Ide Satoshino es muy importante en la industria de las guitarras en Japón, ya que trabajó en muchas de las más grandes empresas de guitarras de Japón, entre ellas Yamaha FG, Fernández, Greco, Morris, H.S. Anderson, ESP, Vestax y AKI, incluso también estuvo detrás del relanzamiento de algunos modelos de guitarras de Angélico, siendo considerado como uno de los responsables del éxito de estas compañías. Fernández iniciaría sus primeros años ofreciendo guitarras clásicas y flamencas. Con el pasar de los años la empresa empezaría a crecer con lo que empezó a incursionar en el mercado de guitarras eléctricas. Estas empezarían a ser producidas en 1972, aunque estas primeras guitarras eléctricas se trataban de réplicas de guitarras estilo Les Paul y guitarras estilo Stratocaster. Acá viene algo de información que les va a fascinar. Como habrán leído en el título también hay una marca llamada Gurni que vendría siendo la marca hermana de Fernández. Fernández crearía la marca Gurni con el propósito de ofrecer sus guitarras réplica de guitarras Gibson bajo este nombre, mientras que la marca Fernández se encargaría de ofrecer las guitarras réplica de guitarras Fender. De hecho una curiosidad graciosa de la marca Gurni es que en realidad ese no era el nombre que tenían planeado ponerle. Se supone que la marca iba a llamarse originalmente, Gurni, es decir, Conejito en español, pero por un error de pronunciación ocurrido en algún momento de la producción, la marca terminaría siendo escrita como Gurni, que en español significa quemado. Si bien la empresa se dio cuenta del error, al averiguar que era lo que significaba Gurni en inglés decidieron mejor dejarlo así y mantener el nombre Gurni. Personalmente tengo que decir que aunque el nombre Gurni me parece extraño, tengo que admitir que haberlo llamado Gurni habría hecho que nadie se la tomara en serio. Sus guitarras tuvieron un enorme éxito debido a la buena calidad que ofrecían, a pesar de que no eran guitarras lujosas, gracias a esto, Fernández con el pasar de los años se terminó convirtiendo en una de las marcas más grandes de Japón. Y todo esto, sin llegar a fabricar ni una de sus guitarras. Así es, Fernández a lo largo de toda su historia jamás ha fabricado una guitarra debido a que no tiene plantas de producción a su nombre. Por lo que la empresa ha tenido que pedir a otras empresas que las fabriquen por él. Por lo que efectivamente las guitarras Fernández se trata de unos de los casos más destacables de instrumentos OM en el mercado. Sin embargo a diferencia de la marca sospechosa ofrecida en tu país, Fernández ha solicitado la fabricación de sus instrumentos a algunas empresas muy reconocidas de Japón, aunque con el tiempo también pasaría a producir varias de sus guitarras con empresas OM localizadas en Corea y China. Entonces ahora viene la pregunta, ¿quiénes fabrican sus guitarras? Bien hasta donde se sabe, Fernández solicitó la fabricación de guitarras a la empresa japonesa Tokai, la cual es muy reconocida por hacer algunas de las mejores réplicas de guitarras estilo Les Paul, con la que trabajó durante los años 70 cuando empezó, posteriormente en los años 80 sería la empresa aterrada la encargada de fabricar los ejemplares de sus modelos FLG, mientras que Fujigen, empresa legendaria que también ha producido guitarras para Ivanez, sería la encargada de fabricar sus guitarras modelo RLC y la empresa Matsomoku la encargada de producir las guitarras modelo RLG. Sin embargo Matsomoku desaparecería en 1986 por lo que Fernández pasaría la producción a la empresa Dinagaki desde 1986 hasta mediados de 1990, y posteriormente volvería a pasar su producción a Tokai hasta la actualidad. Fernández se enfoca sobre todo en ofrecer desde instrumentos para principiantes hasta guitarras de alta calidad basados en modelos de Fender y Gibson, aunque también ha lanzado algunos modelos especiales. Algo que destacar en este punto, es que las guitarras de Fernández tienen críticas en su mayoría muy positivas, pero llama la atención también ha recibido algunas críticas con respecto a la calidad de sus guitarras. Esto resulta particularmente raro si tomamos en cuenta que la mayoría de guitarras son producidas en Japón, en especial por la empresa Fujigen, la cual es una marca muy respetada siendo recomendada por encima incluso de guitarras de marcas como Gibson. Mostrando un poco la extraña tendencia de muchos guitarristas de juzgar solo por la marca. En 1975 Fernández lanzaría sus primeros modelos inspirados en guitarras Les Paul Stantard y Custón, los cuales resultaron ser copias bastante fieles a las originales, siendo de las primeras empresas japonesas que ofreció estos modelos con brazos encolados, a diferencia de las otras marcas que solían ofrecer estas guitarras con brazos atornillados. Entre 1978 a 1981 Fernández utilizó un logotipo conocido como Stone, o piedra en inglés, el cual era muy parecido al carácter japonés para la palabra piedra y que al mismo tiempo tenía una silueta algo parecida al de una F, este logo consistía en una forma angular orgánica dentro de la cual se encontraba otra forma circular. En 1981 Fernández cambiaría el diseño de su logotipo, además empezaría a producir la serie de guitarras Revival, las cuales eran guitarras clones de modelos Fender y Gibson de muy alta calidad, en los que cuidaron hasta el mínimo detalle, desde las formas del cuerpo, cavidades, herrajes y hasta la electrónica. Acá tengo que hacer una observación, esta es posiblemente la primera vez que vemos una marca de guitaras que clona a productos de otras empresas de una forma tan exacta, como he dicho en otros vídeos, otros fabricantes suelen cambiar ciertos detalles para evitar cualquier problema legal pero parece que a Fernández con la serie Revival le importó muy poco esto y terminó fabricando guitarras que eran exactamente iguales a las originales, aunque en la actualidad optaron por modificar el diseño de la pala. El trabajo del señor Iresato Shihino no se detuvo en las guitarras, bajo su dirección también fue creada una línea de amplificadores que recibiría el nombre de Royal, estos amplificadores estarían fuertemente influenciados por los amplificadores Orange. Aunque también tienen diseños fuertemente inspirados en otras marcas como Vox, Marshall, Mesa e incluso Fender. Tal como dije hace un momento, las primeras guitarras y bajos ofrecidos por Fernández eran modelos clones de Fender y Gibson, curiosamente la página principal de la empresa no tiene tan bien registrado sus propios productos ya que solo cuentan con información de sus modelos actuales, pero investigando un poco pude encontrar una librería de catálogos que la marca lanzó desde 1973 hasta el 2013, y a continuación vamos a hacer un recorrido por los modelos que lanzaron en esos años, pero tengo que mencionar que no voy a repasar modelo por modelo porque si no me llevaría una eternidad terminar el vídeo, solo destacaré lo más importante. Los primeros modelos que aparecen en el catálogo de 1973 son los modelos FST inspirados en las guitarras Stratocaster, los modelos FSG, las cuales eran guitarras estilo SG, en el mismo catálogo al parecer aparecían un par de modelos estilo Lespa y otro estilo Cinevir, pero esa parte del catálogo no está disponible y solo se ve una fracción de las guitarras. Asimismo se pueden ver los primeros modelos de los amplificadores Royal, y también algunos amplificadores Orange, lo cual es extraño que ofrecieran los originales y los clones en el mismo catálogo. En 1977 el catálogo se habría expandido y se añadirían nuevos modelos de guitarras y bajos, en guitarras se agregarían los modelos FT que serían guitarras estilo Telecaster, algo curioso es que en este catálogo podemos ver que los precios de las guitarras en esos años rondaban entre los 90.000 y 100.000 yenes, que vendrían siendo unos 16, 58, 53 yenes en la actualidad que serían unos 1.181, 57 dólares actuales, los cuales ya son precios de guitarras de alta gama. En el caso de Burney, las guitarras disponibles para 1977 eran los modelos FLG y FLC que eran guitarras estilo Lespa, UL, Standard y Custom, así como el modelo FSG el cual era el modelo SG de la marca. Bunri también ofrecía guitarras acústicas en diversos modelos y formas de caja. Por otro lado, Fernández empezó a producir varios modelos de bajo inspirados especialmente en bajos Fender, como los FTB, basados en los Precision Bass, los FJB que serían los Jazz Bass en diferentes variantes. En 1978 la marca empezaría a ofrecer algunas pastillas Unbooker, pero lo que más destaca es que ofreció algunas guitarras estilo Stratocaster bajo la marca Orange así también algunos modelos de bajos. En 1979 la empresa introduciría los modelos FMT los cuales eran guitarras estilo Mustang, también el modelo de bajo FP o que viene siendo un diseño similar a los bajos Fender 51 que les mencioné en otro vídeo del que se inspiraron los muchachos de Squayer para crear la Squayer 51. También se introdujeron los primeros modelos FSA que serían los modelos inspirados en las guitarras 335 de Gibson, las guitarras FFB, que eran las guitarras inspiradas en las Firebird, así como los modelos FJL, FMM y FTV, los cuales son variaciones de las guitarras Les Paul. Además también lanzarían sus primeros modelos originales, los cuales fueron los FX1 y FX2 y una versión bajo de estos el FXB1, también el bajo modelo FID, un bajo con una curiosa forma de gota, y la guitarra modelo FGT. Asimismo empezaría a ofrecer algunos accesorios como audífonos, cuerdas, cables, estuches para bajo y guitarra y dos modelos de amplificadores de práctica. Para 1980 introducirían más modelos nuevos, como el FSG 120, su versión de la famosa SG de doble Mastel, así como las guitarras Fex y FFV, las cuales eran guitarras estilo Explorer y Flying V respectivamente. Así como algunos nuevos diseños de guitarras acústicas. Como guitarras con un diseño extremo tenemos los modelos FBG, la cual es un diseño cuando menos extraño y el FMG que eran guitarras con diseño Mockingbird. También lanzaron las guitarras FG y su versión para bajo FEB, el bajo de la serie FAC. Las guitarras de la serie FEG con versiones de 6 cuerdas, 12 cuerdas y de doble Mastel. También los modelos MH y MHB, una guitarra y un bajo con construcción estilo NETRO. Y otro par de modelos originales, las guitarras UP7 y el bajo FEB. Así como otros modelos de bajo como el FPM70 y el BO-50. Asimismo, este año también expanderían el catálogo de accesorios, empezando a ofrecer strap de cuero, con grabados personalizados, cables, estuches duros, cuerdas para bajo y guitarra, y su accesorio más interesante, unos audífonos con amplificador incorporado, los FPH-80. En 1982 Fernández lanzaría una serie llamada Musican Limited Series, los cuales serían algunas ediciones especiales de algunos de sus modelos hechos para algunos artistas reconocidos, Entre estos ejemplares tenemos el ST-135VH, una guitarra signature de Andy Evan Allen, el RB-80PM, un bajo signature de Paul McCartney inspirado en un bajo de la marca Rickenbacker, el ST-80RBM, una guitarra estilo Stratocaster signature para Richie Blackmore, el bajo JB-70J, el cual era un bajo signature para Jacob Astorius, el SG-140JP, una guitarra SGW Mastel signature para Jimmy Página. Lanzaron muchos modelos de esta serie para diversos artistas incluyendo algunos miembros de la banda de Santana, pero por desgracias algunas otras no pude leer el nombre debido a que las fotos de los catálogos no tienen muy buena calidad. También lanzaron la guitarra FST-120H, las cuales eran guitarras estilo Stratocaster pero con una sola pastilla en posición puente. Así como nuevas versiones de sus guitarras ya lanzadas. Asimismo también lanzarían una nueva marca de amplificadores, conocidas estas como los amplificadores Giro, para guitarra y bajo, completamente valvulares. Siendo los amplificadores GR para guitarra con potencias entre los 20 a 60 vatios y los GRB para bajo con potencias entre los 20 y 60 vatios. Y también lanzaron los amplificadores valvulares de la serie RV de 20 y 60 vatios que serían versiones de los amplificadores Fender Twin. Otra cosa destacable fueron sus kit de modificación para guitarras, con los que te proporcionaban lo necesario para agregarle un bóster a tu guitarra. Para 1983 lanzarían sus primeros modelos de guitarras Super Strat, los cuales serían los FST-135, FST-155, también introducirían su nuevo modelo de pastilla Unbooker, llamado Dogfighter, también introducirían nuevos modelos a su limited series estando entre ellos algunos modelos Explorer, Flying V, y el RRB-80 que era una versión del Rickenbacker 4003. También agredarían un nuevo modelo de bajo inspirado en los diseños de Sterling LSB-85. En cuanto a su serie Musician agredarían los modelos Signature SG-75A de Aungus Young, LC-70RR de Randy Roads, ST-145SL de Steve Lukater, FV-105RR de Randy Roads, ST-80GM de Gary Moore, X-80C de Eric Clapton. ST-85DM de A.B. Murray, LST-70J de Jeff Beck. FV-85MS de Michael Schneider, ML-120MJ de Mike Jones. En este año Fernández empezaría a mostrar a sus primeros artistas endorsers de la marca, entre los que se encontraban Daryl Hall y John Oates del dúo Hall y Oates. Mick Taylor, John Mayer y Rick Derringer. Asimismo mostrarían los primeros amplificadores de la marca Fernández Eliunir 10 y Eliunir 20, los cuales se tratan de amplificadores cabezal y gabinete estilo Marshall. Para 1985 integrarían sus nuevos modelos de pastillas, los Super Stack, Dogfighter 3, así como la introducción de pastillas activas EMG a sus guitarras. Como dije antes, Fernández mantiene la producción de sus clásicas guitarras estilo Stratocaster, Les Paul SG y otros, sin embargo también han lanzado algunos modelos originales y otros modelos basados en otras guitarras famosas. Entre ellas tenemos la serie NTG, las cuales son guitarras estilo Super Strat con dos pastillas dobles y 24 trastes, recordando un poco a las guitarras Charbel, luego tenemos la serie FR, las cuales también son guitarras estilo Super Strat pero con acabados y colores exóticos, montando una pastilla simple en mástil y una doble en puente. La serie TEG las cuales son guitarras estilo Telecaster modernas con una pala parecida a las de las guitarras Jackson. Serie RT, con guitarras inspiradas en las Stratocaster aunque montando dos pastillas Hot Rail en brazo y puente y una pastilla simple en el medio. La serie APG que vendrían siendo guitarras inspiradas en modelos de PRS, y la serie Ravelle que cuenta con un solo modelo llamado Stellar que vendría siendo el modelo más original de la empresa, aunque con una forma de cuerpo que me recuerda un poco a la Sisseman de Ivanez, pero más civilizada. Ahora hablando de Burnie, como ya dijimos esta empresa está orientada más a modelos inspirados en guitarras Gibson, así que en esta marca podemos encontrar las siguientes series. RGL las cuales son guitarras estilo Les Paul, la RLC que también es una guitarra estilo Les Paul pero añadiendo un puente con vibrato estilo Floyd Rose y agrega un selector para coil split y un selector para activar un sistema de soutainer del que hablaré más adelante. Luego tenemos la serie BLC que ofrece una guitarra estilo Les Paul de Caja Hueca, agregando además un puente Bixby. También tienen la serie RSA que consta de guitarras estilo 335 de Caja Hueca, asimismo la serie RSG que vienen siendo guitarras estilo SG. Y finalmente tenemos la serie HLT que ofrece guitarras con un diseño basado en buena parte en las guitarras Firebird de Gibson. En 1986 Fernández se uniría a la ola del metal y lanzaría nuevos modelos de guitarras, entre ellos destacaría el modelo Revolver FR-120 una guitarra de alta calidad con puente flotante y pastillas especiales a las que llamó pastillas FG Technology, siendo pastillas de baja impedancia. También lanzaría un modelo más tradicional el FR-55 y algunas versiones con sus pastillas Dogfighter. Así también un modelo de bajo con pastillas activas EMG, el FR-B-150. También lanzarían un bajo E-Adles, el Tomahawk. Con un diseño bastante radical con un brazo de grafito pero con cuerpo de Alder. Pero si no te gustaba ese estilo tan cuadrado también lanzaron un modelo un poco más tradicional también E-Adles, el SIDWINDER SW-B-100. Para los amantes del heavy metal, se lanzó la guitarra de la serie BSV, BX y JPS. Asimismo, la serie Limited agredaría algunas guitarras con diseños inspirados en algunas guitarras Jackson en la serie STJ. Para este año la cantidad de pastillas que la empresa ofrecía aumentó exponencialmente, incrementando también los modelos de pastillas EMG que ofrecían en sus guitarras. Asimismo también empezaron a ofrecer repuestos y herrajes para sus guitarras. También nuevos packs de modificación para guitarras y diversos accesorios. Para 1987 la cantidad de artistas que utilizaban guitarras Fernández había incrementado, agregando a la lista algunos guitarristas como Craig Gold y The Pio, Dick Kemper de Vandenberg. Además de ampliar la línea revolver, algo que destacó en estos años fue la colaboración que tuvieron con Digitech, en la cual lanzaron un dispositivo llamado Pitch Rider 7000, el cual se trataba de una interfaz MIDI para guitarra, este sistema consistía en una red de efectos de sintetizador para guitarra al que se conectaba un dispositivo que iba instalado en la guitarra parecido a un piezo eléctrico, la idea de este dispositivo era poder obtener diferentes sonidos como un sintetizador permitiendo incluso darle efectos a cada cuerda en específico. Para 1988 se lanzarían nuevos modelos de puentes flotantes propios de Fernández de la serie FRT, nuevas versiones de sus pastillas FGI. Además como resultado de su colaboración con Digitech, este año también empezarían a distribuir pedales de ODE, y otros productos Digitech como el R-944 Chain Reactor, que como recordarán, fue el primer multiefectos en la historia y otros productos de la marca. Además también empezarían a distribuir amplificadores de la marca británica y Watt. Asimismo, la colaboración con diversos guitarristas japoneses le haría lanzar nuevos modelos Signature y lanzar su propia línea de puñas. En 1989 la novedad serían los nuevos diseños de guitarras TEG, las cuales se trataba de guitarras estilo Telecaster con diseño moderno, algo que pasaría a otros modelos como el MV-95HT, T-95HT, así como repuestos para guitarra, clavijas, y algunos repuestos para amplificadores y Watt incluyendo tubos y fog switch. Sin embargo lo que más destaca este año es que también empezarían a distribuir amplificadores de la marca Acoustic en territorio japonés. Además también desarrollarían guitarras inalámbricas. Si, no te estoy mintiendo, Fernández desarrolló guitarras inalámbricas las cuales debían conectarse a un rack específico de la marca, las guitarras en cuestión no necesitaban un dispositivo extra para esta función porque ya venía integrado en la guitarra. Este mismo año optarían por lanzar amplificadores de guitarra esta vez con el nombre de Fernández, siendo estos los modelos FA tanto para guitarra como para bajo. Además este mismo año Fernández fundaría una escuela de ingeniería de guitarras, que es básicamente una escuela de luthiers, sentando las bases para nuevas generaciones de lauderos. Para los años 90 la marca se mantendría actualizando sus modelos existentes y empezaría a introducir algunos modelos con diseños originales como el MV-480HT. Aunque lo más destacable este año fue la introducción de pastilla de la marca Evans, originarias de Canadá, las cuales destacan por tener el nombre en relieve sobre las pastillas. En 1991 se introduciría una de las creaciones más importantes de la empresa, la cual sería la introducción del sistema Sustainiak, el cual se trata de una pastilla con un sistema de transducidor, el cual emite ondas electromagnéticas con las cuales se logra prolongar la vibración de las cuerdas de forma indefinida, este sistema fue integrado en la pastilla del brazo. Y los primeros modelos de guitarra en integrarlos fueron las FRS-100. Asimismo lanzarían una nueva serie de guitarras conocidas como Serie Evolution las cuales adquirían un diseño inspirado en las guitarras PRS con la guitarra FRS-100. Este sistema de sustainer se volvió muy popular al punto que hoy en día otras marcas fabrican sus propias pastillas con este sistema, siendo el más conocido la pastilla Sustainiak de la empresa Maniac Music Incorporated. La empresa tenía mucha fe puesta en este producto que empezó a instalar estas pastillas en muchas de sus guitarras. En 1992 incorporarían un nuevo sistema de puente flotante diseñado para guitarras estilo Stratocaster. Asimismo lanzarían un interesante modelo de guitarra acústica, el FR-85 con un diseño más apegado al de una guitarra eléctrica. También agregarían nuevos modelos de bajos y guitarras inspirados en algunos Rickenbacker y BC Rich, como el Megabytes 90, MV90, MV-65NS, WB-90, RG-80, RG-120, RB-80. De igual manera también ampliarían la cantidad de modelos en los que agregaron unas pastillas llamadas Shadow, estas pastillas eran especiales ya que poseían controles de ecualización integrados, estos controles a simple vista parecían tornillos comunes pero en realidad eran pequeños potenciómetros. Asimismo lanzarían nuevos modelos de amplificadores de transistores Fernández, el FA-50DSR y el FA-20D. Y quizá su lanzamiento más extraño, una serie de guitarras para niños conocidos como la serie ZO-3, con un diseño curioso que parece un elefante y del que lanzaron una versión especial pintada como un oso panda. Estas guitarras tenían amplificador incorporado y como curiosidad, a pesar de haberse pensado para niños, muchos guitarristas experimentados las llegaron a utilizar de forma profesional. En 1993 introducirían una pastilla sustainer mejorada que prometía producir un sustain infinito a cualquier volumen, asimismo se mantendrían modernizando varios de sus modelos especiales tanto de Fernández como de Burmi. En 1994 el sistema sustainer ya estaba bien consolidado y la empresa lo ofrecía como parte del C-Standard de muchas de sus guitarras, tanto para la marca Fernández como para Burmi, aquellos modelos de guitarra que equipan este sistema se les suele colocar una S al final del nombre del modelo como es el caso del FR-150S. Asimismo para estos años la marca habría alcanzado un crecimiento tal que los catálogos de cada año llegaban a tener más de 120 páginas, solo imaginen la cantidad de productos de los que disponían para necesitar catálogos tan grandes. En el caso de Burmi se lanzaron nuevos modelos de guitarras con un diseño en lo personal muy bonito, eran las guitarras BSA-120 y 150, guitarras semi huecas con un diseño de aberturas muy llamativo. También lanzaron nuevos modelos de su guitarra electroacústica LSA-85 y 145, esta guitarra es bastante inusual ya que se trata de una guitarra acústica de cuerpo sólido, sí, tan extraño como suena, al cuerpo de esta guitarra además tiene perforadas algunas cámaras para alivianarla y mejorar la resonancia, algo que se le critica mucho a Gibson hoy en día por hacerlo con sus Les Paul más modernas. Sus modelos de guitarras infantiles también se habían vuelto exitosas llegando a tener hasta 12 colores a elegir. Además de tener tanto versiones con pastilla como con piezo eléctrico. En cuanto a amplificadores, la marca ya agregaría versiones con más potencia y una versión para bajo el FSA-15KB. También introducirían un nuevo producto, el Caravan, un dispositivo que estaba pensado para ayudar al guitarrista en sus ensayos al integrar funciones como afinador, metrónomo, y varios ritmos. Además muchos otros artistas empezarían a utilizar estas guitarras, como es el caso de Flank Godatzir y Mirje Potarroza de la banda Creator. Dwezig Zappa, hijo del mismo Flank Zappa, Rex Brown de Pantera, sin mencionar una gran cantidad de bandas y artistas japoneses que respaldaban a la marca desde años anteriores. Como dato curioso, este año también lanzarían algunos modelos de amplificadores pero esta vez bajo la marca Burmy, aunque estos tendrían un diseño basado en los amplificadores Marshall como es el modelo GC-20R. Llegando a 1996 la marca ganaría más adeptos y más artistas reconocidos, entre ellos Steve Fackett, de la banda Genesis. Gary Rossington, John Ivan Zant y Mike Estestel y Nir de Skinner, Rick Nielsen de Cheap Trick. Tom Angel Ripper de Sodom. También lanzarían un nuevo modelo de bajo el FWB-120 y diversas variantes, este bajo destaca por un rebaje en la parte inferior, además de las guitarras de la serie FGZ, siendo guitarras Superstrat orientadas al metal con un diseño inspirado en las guitarras Ivanez. También lanzarían un nuevo modelo de guitarra llamado PSG, el cual sería una serie de guitarras estilo Stratocaster pero con cierta inspiración en los modelos básicos de la serie AZ de Ivanez. De hecho hay que destacar que al parecer muchos de los nuevos modelos que la marca introducía en estos años provenían directamente de su escuela de Luthiers, de la cual están muy orgullosos, y la verdad tiene más que merecido estarlo. Además, este año fundaría su división USA Custom Shop con el que empezarían a competir de lleno en el mercado americano. En 1997 Fernández relanzaría nuevos modelos de guitarras JG los cuales están basados en las Fender Jaguar, aplicando sus ya reconocidas pastillas Sustainer. De hecho algo destacable es que desde algunos años atrás Fernández había dejado de promocionar sus tradicionales guitarras de la serie Revolver, es decir los clones exactos de guitarras Fender y Gibson, pero a cambio ofreciendo modelos con diseños más modernos, como es el caso de las guitarras Burnley 80, es posible que para estas fechas la marca haya decidido dejar la producción de dichas guitarras por cuestiones legales, lo cual no deja de ser sorprendente pues duró casi 20 años ofreciendo dichas guitarras sin que hubieran repercusiones. Asimismo la marca seguiría sumando artistas a su cartelera, entre ellos destacando al mismo Baba Yaga, John Wick, el señor Keanu Reeves quien utilizaría una guitarra Fernández con su banda Dog Star. Para 1998 la marca seguía creciendo, y agregaría nuevas personalidades a su cartelera, entre ellos Robert Trujillo que en esos años tocaba para Otsios Bourne, Zinzum de Marilyn Manson y el mismo Marilyn Manson, Algo que hay que destacar de la compañía es que a pesar de tener una gran cantidad de artistas endorsers, la mayoría de sus guitarras Signature fueron diseñadas en su mayoría para guitarristas japoneses, la marca ofrece una enorme cantidad de modelos Signature pertenecientes a diversos guitarristas nipones, de hecho, en sus catálogos la sección de artistas está desbordada de guitarristas y bajistas de esta nación. Este año destacó porque la empresa lanzó un servicio de guitarras personalizadas, en el que podías pedir una guitarra a tu gusto llenando un formulario en donde debías indicar las especificaciones que deseabas, aunque aplicados especialmente para guitarras del modelo ST. Además también introdujo el famoso amplificador digital Johnson producido por Digitech, ya que recuerden que Fernández fue distribuidor de Digitech D.O.D. para estos años. Para final de milenio, 1999, la empresa lanzaría algunos nuevos productos, como un bajo de 6 y 5 cuerdas con un sistema de puente especial de Fernández, así como una serie de bajos más simple, el FSB-65. Pero lo más llamativo de este año fue el lanzamiento de la guitarra FS-1800, una guitarra con un extraño diseño contando con sólo una pastilla doble en posición puente pero agregando un piezo eléctrico y un llamativo panel en la parte trasera que tenía una forma cóncava, aparentemente el panel tenía la función de servir como tapa y a la vez como un soporte ergonómico. Y si hablamos de nuevos artistas, este año sumarían al mismo David Lynch, aclamado director de cine quien también es músico. A David Holstone, guitarrista de Elton John y a Michael Lamott de la banda Arch Enemy. Además la serie de guitarras ZO llegaría a un nivel de expansión sin precedentes y para este año la marca lanzaría un nuevo modelo especial, el Digizo, una edición conmemorativa por los 30 años de la compañía, esta guitarra elefante era básicamente una guitarra digital con un sistema de preamplificación que agregaba también efectos integrados e incluso emulación de amplificadores. Y además te permitía conectar un pedal controlador directamente a la guitarra. Resulta sorprendente lo lejos que llegó una guitarra diseñada originalmente para niños. A eso agreguemos que la empresa este año introdujo su propio modelo de mini amplificador, además de ofrecer las primeras pedaleras digitales producidas por D.O.D. Iniciando el nuevo milenio, el año 2000 la marca mantendría su ritmo de crecimiento, desarrollando su sistema de sustainer. Para este año más artistas se sumarían a la marca entre ellos toda la banda Cheaptrick, probablemente influenciados por Rick Nielsen, volviéndose usuarios de las poderosas guitarras elefante de la serie ZO, en específicos del modelo Digizo. Asimismo empezarían a ofrecer potes para potenciómetros adornados con incrustaciones o moldeados con diversos diseños. Además también empezaron a ofrecer herramientas para mantenimiento de guitarras y electrónica. Además de empezar a ofrecer kits para instalar pastillas sustainers en tu guitarra. En el año 2001 la marca agredaría más artistas a su lista, estando entre ellos Mike Clark de Suicidal Tendences, Andreas Kisser de Sepultura entre otros. A estas alturas tal vez se pregunten por qué no hablo mucho de la infinidad de guitarristas japoneses que usaron la marca y de sus modelos Signature, y tengo dos razones para eso, en primera es porque no soy muy cercano al rock japonés y no tengo mucho conocimiento de los guitarristas de esta región, por otro lado también hay un pequeño detalle, y es que en el caso de las guitarras Signature, al ser hechas específicamente para artistas japoneses es muy probable que muchas de estas guitarras jamás se hayan ofrecido fuera de Japón, lo que haría que sean modelos demasiado específicos. Los amplificadores para este año presentarían un rediseño, esta vez teniendo carátulas de dos colores diferentes para distinguir el tipo de amplificador. Por un lado estaban los Orange Sonic, amplificadores para guitarra con potencias entre los 15 y 30 vatios, y los Blue Sonic, que al parecer son amplificadores para abajo. Otra novedad fue que empezaron a ofrecer un pedal de volumen, el FVP-201. Y por si no fuera suficiente, también empezaron a ofrecer potes para guitarra y pedales con diseños de personajes populares en Japón, entre ellos Ejo Kitty, Kamen Rider, Ultraman, por si querías agregarle más estilo a tu equipo. En el año 2002, Fernández lanzaría una serie de guitarras especiales para conmemorar el estreno de la película Star Wars El ataque de los clones, con dos modelos especiales decoradas con un trabajo de pintura específico además de agregar púas especiales, cases y algunos accesorios conmemorativos, de hecho, me pareció raro que decidieran conmemorar dicha película en lugar del Mundial de Fulbo que se celebró en Corea-Japón en el 2002. También lanzarían nuevos modelos de mini amplificadores, el SKL-ZO, el cual es un mini amplificador de 1 vatio de potencia con la forma de las ya famosas guitarras ZO, y los amplificadores bloquea, unos amplificadores cúbicos con colores brillantes. Además se coronarían con el lanzamiento del Eko Teremim, el Teremim si se preguntaban qué es, es un instrumento electrónico que literalmente no tocas para hacerlo sonar, este instrumento tiene la particularidad de emitir ondas electromagnéticas que puedes manipular con tus manos, lo cual el Teremim traduce a sonido según la posición de tus manos, estos en particular son versiones súper reducidas, de estos instrumentos pero destinados a usarse con otros efectos de guitarra. En el año 2003 Fernández introduciría otro modelo original con un diseño muy llamativo llamado Ravelle, la cual venía en tres versiones, Deluxe, Elite y Custom, esta guitarra está en parte inspirada en las guitarras Les Paul, pero con formas más estilizadas y afiladas, en lo personal me recuerdan un poco al diseño base de las Ibanez y Zeman pero sin ser tan extravagantes. Asimismo este año las guitarras inspiradas en modelos Fender harían un gran regreso, aunque esta vez tendrían algunos cambios en el diseño, especialmente en las palas, ya que ya no utilizarían el diseño de Fender sino uno propio, que todavía mantenía cierto parecido a los de Fender. Curiosamente esto no ocurriría con algunos modelos de la marca Burmy, ya que estos si mantuvieron la producción de los modelos inspirados en guitarras Gibson sin mayores cambios, aunque si volverían algunos modelos que se habían dejado de producir como los inspirados en las 335 y las SG. También lanzarían el Hyperboxy, un amplificador digital que como su nombre surgiere, es un cubo con dos bocinas a los costados. Damos un salto temporal al año 2007, en estos años las guitarras de la serie Ravelle al parecer pasaron a ser el modelo insignia de la empresa, agregando diversas variantes del modelo con diferentes características, además actualizarían varios de sus modelos más reconocidos. Asimismo la marca Burmy empezaría a ser considerada como una auténtica marca de guitarras vintage japonesas. En el año 2009 la marca lanzaría nuevos modelos Burmy esta vez basados en sus guitarras estilo Les Paul, entre los que destaca el PLC-70, una guitarra estilo Les Paul pero con caja hueca y equipando un puente Bixby. Asimismo, lanzarían una nueva serie de guitarras orientadas al metal llamadas Creature, estas guitarras tenían nombres de animales como el Argue Scorpion, H-Vampire, Ravelle Tarántula, Ravelle Basu y Doe y el Uber Rattlesnake, todos estos modelos pintados completamente de negro para que no te quede duda que es para metaleros bien satánicos. En el 2010 también empezarían a lanzar modelos de bajos y guitarras con más énfasis para guitarristas occidentales, destacando el bajo Tremor X para el bajista Tony Campos de la banda Static X. A partir de los años 2010 la marca daría un paso a la internacionalización, no es que las guitarras no se conocieran en todo el mundo pero hasta ahora casi todos sus catálogos estaban en japonés y en estos años empezaron a lanzar catálogos más específicos para un público occidental escritos en inglés y con menos énfasis a artistas japoneses. En el año 2011 la marca lanzaría nuevos modelos como el V-Auc, inspirados en modelos Flying V pero más apegados al estilo de las guitarras de Randy Roach. Y las guitarras Vortex con un diseño un poco más tradicional. También se lanzaría el modelo Dragonfly utilizado por guitarristas como Mike Clark de Suicidal Tendences, y como siempre implementando sus famosas pastillas Sustainer. También ofrecían el modelo Vértigo, un modelo de guitarra con cierta inspiración en las guitarras Firebird. De hecho, muchos modelos ya conocidos de la empresa pasarían a recibir nombre más específicos en lugar de usar letras y números como venían acostumbrando, de esta manera algunas guitarras y bajos recibirían nombres como Gravity, Tremor, Atlas y Monterrey. De esta forma las guitarras de la serie Z o pasarían a llamarse Nomad. También sería en este año que tendría una sucursal en Estados Unidos. De hecho, Fernández tuvo una página web específica para América, pero esta actualmente está cerrada, y más adelante hablaré de ella. Por otro lado otra cosa que pude notar de los nuevos catálogos de la empresa es que eran considerablemente más pequeños, no en tamaño de formato sino en contenido, ya que decidieron omitir muchas secciones pasando de catálogos con más de 120 páginas a apenas unas 16 o 18. Finalmente el último catálogo registrado es el del año 2013, este año lanzarían algunos modelos nuevos como el Vulcan. Asimismo sumarían a otros artistas entre los que estaban el mismo Marty Friedman quien era un gran usuario del sistema sustainer de Fernández, otros usuarios del sistema sustainer fueron de Elge de la banda U2, Steve Vai, Kerry King de Slayer, y el mismo Slash. Todo parecía ir de lujo para la empresa. Pero. Algo salió mal. Del 2013 saltamos 10 años al día de hoy. Como dije antes el catálogo del año 2013 fue el último que la empresa lanzó. Luego de eso simplemente dejaron de hacerlo, y todo a partir de aquí se torció para Fernández, pues la empresa al parecer simplemente parece haber empezado a perder terreno en la producción de guitarras al punto que la página web de la división de Estados Unidos cerró en el 2020, teniendo la última actividad registrada en junio de ese año, ya para agosto la página había sido cerrada dejando únicamente algunos enlaces para ir a la página oficial en Japón y a la página de una distribuidora oficial de la marca que todavía puede verse hoy en día. No solo eso, los productos de la marca empezaron a reducir su presencia en el mercado americano al punto que muchos guitarristas empezaron a preocuparse y a preguntar sobre el estado de la empresa en diversos foros y páginas como Reddit. El temor de la comunidad de que la empresa terminara cerrando y cayendo en el olvido como ha ocurrido con muchas otras rondaba por todos lados y preocupaba a la comunidad que se preguntaba qué estaba pasando. Sin embargo el problema no era tan reciente, como dije hace rato, la página web de la división americana fue cerrada en el 2020 pero en realidad esta página no había sido actualizada desde el año 2014 cuando se subió la última noticia a la página, la cual se trataba de un anuncio de ofertas por exceso de stock. Luego de eso la página pasaría 6 años sin ningún cambio algo que se notaría en el diseño de la página pues esta tiene un diseño muy simple y desactualizado para esos años. De un momento a otro parecía que la empresa había perdido el interés en ofrecer sus guitarras y aunque la razón pareciera ser un misterio, la verdad es que esto se debió a una amarga y trágica razón. El 13 de febrero del 2010 la policía de California reporta el hallazgo de un hombre sin vida en el 643 en la avenida Martine en Runner Park, California, el viernes 12 de febrero de ese año. El fallecido sería identificado como Taku Sakasita, un talentoso luthier y constructor de guitarras de origen japonés quien también fue el cofundador de Fernández Guitars. Taku Sakasita fue una pieza clave para que Fernández se introdujera en el mercado americano, siendo esa la razón por la que se encontraba en California, pero no solo eso, Taku también había lanzado su propia marca de guitarras independiente llamada Sakasita Guitars. De hecho el lugar donde fue encontrado sin vida estaba cerca del local que ocupaba su taller de guitarras a Kasita. Taku había sido reportado como desaparecido por su esposa Kazuko Takasita, quien encontró extraño que Taku no haya vuelto a casa la noche del jueves. Kazuko fue a buscarlo a su taller pero encontró el local en condiciones extrañas por lo que reportó el hecho a las autoridades quienes de inmediato empezaron la búsqueda de Taku, quien finalmente fue encontrado sin vida en una propiedad cercana al taller. Aunque inicialmente no se especificó las causas del fallecimiento en ese momento, pronto se revelaría que había sido asesinado de 11 puñaladas en el cuerpo. Las investigaciones posteriores darían con la captura de un sospechoso, Joshua Begley de 29 años, quien ya poseía un largo historial criminal y quien sería enjuiciado el día jueves 26 de octubre del 2010 y condenado a cadena perpetua sin opción a libertad condicional por el asesinato de Taku a Kasita. Joshua no aceptó los cargos que se le imputaron diciendo que estaban sentenciando a la persona equivocada así como también indicando que solo era un mártir con una corona de espinas. Además de proferir insultos al escuchar la sentencia. Al parecer ese fatídico 11 de febrero Taku se encontraba en su taller cuando fue atacado por Joshua al intentar robarle. Este crimen conmocionó no solo a la familia de Taku sino también a toda la comunidad de Luthiers de la región quienes estuvieron presentes durante el juicio. La muerte de Taku a Kasita no solo fue terrible para la comunidad de Luthiers sino también un duro golpe para Fernández Guitars que no se lograría recuperar luego de su pérdida. Esto al parecer fue el motivante principal de que Fernández perdiera interés en el mercado americano, aunque no se sabe si también hubo otros factores que provocaron la salida de Fernández de América. Todos estos sucesos coinciden con el momento en el que Fernández pasó de ofrecer catálogos extensos y detallados a catálogos reducidos en contenido, los cuales apenas mantendría por tres años luego de la tragedia. Y daría inicio al paulatino retiro de la marca de la región. A pesar de los temores de los guitarristas sobre el futuro de la empresa, en realidad Fernández solamente se retiró del mercado americano, para volver a centrar su producción en Japón. En la actualidad Fernández sigue ofreciendo sus famosas guitarras pero esta vez produce sus modelos más económicos con fabricantes ubicados en Corea y China. Aún así estas guitarras tienen muy buena reputación y se mantienen en el cariño de la gente. Y mantienen la producción de sus guitarras de más alta calidad en Japón. Hoy en día Fernández sigue ofreciendo sus modelos más reconocidos de guitarras, incluyendo los peculiares modelos ZO, las cuales son una anomalía en el mundo de las guitarras, pues a pesar de haberse pensado como guitarras para niños, terminó siendo muy querida por guitarristas profesionales. Con respecto a sus precios. Las guitarras Fernández y Burnie a pesar de ser consideradas accesibles, hoy en día se pueden encontrar varios de sus modelos entre los 350 a 800 dólares, aunque existen ejemplares que pueden costar más de 1500 dólares, en especial algunos modelos de la marca Burnie, los cuales mantuvieron su producción dentro de Japón. Los productos aún ofrecidos por la empresa son los siguientes. Por parte de Fernández, en cuanto a guitarras, la marca ofrece los modelos NTG, FR Series, TEJ, RT Series, APG Series y Ravelle Series. En cuanto a bajos ofrece los modelos FRB, FJB Deluxe y LB. Por parte de Burnie, los modelos de guitarras aún producidos son los ya clásicos modelos RLG, RLC, VLC, RSA, RSG y la H Series. En cuanto a bajos, ofrece los modelos VLT, VDB, TV, FVB, LPB Custom y LPB Standard. Además de contar con varios modelos Signature, la marca sigue ofreciendo como el Amplifier OS, 15, LOS, 30R, y dos modelos Orange Sonic para abajo. Por otro lado, sus famosas pastillas Sustainer se siguen produciendo por lo que puedes conseguir algunos kits para instalar uno en tu guitarra. El precio de estos kits puede variar entre los 250 a 350 dólares pero dependen un poco del modelo pues las versiones más antiguas pueden encontrarse por unos 100 dólares en adelante. De hecho es un poco curioso ya que la empresa no parece haber reducido su producción de trabajo cuando revisamos su página web japonesa, ya que los únicos productos que ya no ofrecen son productos de las marcas IWAT, Acoustic, Digitech y D.O.D. Así como sus guitarras basadas en modelos Defender. Afortunadamente seguiremos teniendo guitarras Fernández por un buen rato aunque por desgracia no de forma directa en el mercado americano. Como pudieron ver la historia de Fernández Guitars está lejos de ser una historia típica de una marca con nombre hispano, resultando ser una de las empresas más importantes de guitarras en Japón y de las más innovadoras en el mundo, a pesar de que jamás fabricó ninguna de sus guitarras. Lamentablemente el trágico deceso de su cofundador Taku Takashita tuvo un fuerte impacto en la compañía que prácticamente le hizo perder la fe en el mercado americano y terminó dejando una cicatriz en la comunidad de Lutiders. Si bien la empresa sigue más que viva, el problema de que haya dejado el mercado americano a un lado provoca que sus productos sean particularmente escasos en nuestros territorios. Por lo que si tienes una guitarra de estas, puedes sentirte dichoso de tener un pedazo de historia en tus manos y un preciado legado de una gran compañía. Bueno, es todo por mi parte, les agradezco que hayan visto este vídeo y espero que haya sido de su agrado, de antemano me disculpo por la duración del vídeo, yo te voy a tampoco esperaba que la marca tuviera una historia tan extensa que contar gracias a sus catálogos, a pesar que dejé bastantes cosas a un lado. Díganme en los comentarios que les pareció la historia de Fernández, además también pueden decirme de que otras marcas quisieran que hablara en futuros vídeos, sin nada más que decir, me despido hasta una próxima ocasión. Nos vemos luego.